Ya casi no nos queda nada de comida, Fidel. ¿Has visto a la doña? ¿De el polo? Si se muere y nadie se daría cuenta, cabrón. Bueno, pues me encontré con una historia que era tremendamente humana, que hablaba como de esta posibilidad de solidaridad, generosidad, bondad del ser humano. Me pareció que, pues nada, son temas que me interesan en este momento. Creo que como director vas evolucionando, obviamente madurando, e idealmente mejorando. Entonces, de pronto fue como decir, este reto me gusta, ¿no? Hay algo aquí poderoso con personajes con mucha dimensión, con mucha profundidad, con una apuesta muy interesante del contraste entre generaciones y de estos encuentros inesperados o impensables. Entonces, pues nada, fueron, digamos, varias las cosas que me atrajeron y que desde el primer momento que leí el guión fue como decir, esta película la tengo que hacer, ya, me urge. Y bueno, pues así fue como el inicio de todo el proyecto. Gracias. Le traje unos taquitos. Gracias. Hace mucho que no veo a tu mamá. Se regresó a su pueblo con su novio. Llévate tus porquerías y lárgate. ¡Ya cállate, déjame pensar! ¡Mantilde! ¿Quién está hablando, doña Matilde? Me emociona mucho la idea de poder contar una historia así, de poder abordar como un guión tan puro, tan noble en ese sentido, en el que junta dos personajes que están pasándola diferentemente mal, por así decirlo. Cada uno lidia con sus demonios de manera diferente, como todos los humanos en la vida. Pero, sin embargo, la manera en la que estos dos personajes se encuentran así en la vida y en la manera en la que se ayudan el uno al otro, lo oportunos que son en el momento para el uno al otro, creo que es lo que más me emocionó como para contar la historia. Y la manera de abordar el personaje, pues, estuvo muy chido porque hubo como encuentros, obviamente hay un trabajo de preproducción en el que Ernesto tuvo citas o hizo encuentros con sus actores. En este caso tuvimos encuentros Matilde, bueno, Norita y yo, Andrés Delgado y yo, que interpreta a Lalo, como para poder crear estos vínculos, irnos conociendo poco a poco. También hicimos ahí, por aparte, trabajito como de mesa Andrés y yo, de ir a Iztacalcua, donde se filmó la película tiempo antes, como para también estar empapándonos en ese rollo y estar más involucrados en el proyecto. Sí, lo viví al 100%, me gustó mucho interpretar al personaje en realidad. Porfirio, mi esposo, por alguna razón, cuando todo está mal, es cuando aparece. Te estás volviendo loca. Un día me dijo que este bat valía mucho más que yo en su vida. ¿No puedes dormir? Yo tampoco. Tienen que destruir esto. Este palo no vale más que sus años de vida. Además, ya sé que en Mercado Libre no dan más de 2.000 barros. Hay que destruir el amuleto. ¡Más fuerte, güey! Bueno, este es un tema muy antiguo y qué bueno que en la actualidad me están dando la importancia que merece. Que la sociedad se está volcando a poner la atención, a apoyar a las mujeres que viven este tipo de vidas, ¿no? En sus relaciones de pareja. Y ese es un tema que a mí en lo personal me toca hasta lo más profundo. Yo siempre estoy, en mi propio show que tengo con mis personajes, siempre meto este tema con humor, que es muy difícil. Aquí fue vivirlo con el personaje. Entonces, me conmovía, no te puedes imaginar, Ernesto, que es un excelentísimo inventor, me apoyó muchísimo porque yo no tengo tanto oficio en el cine. Entonces, me ayudó a poder tratar de proyectar las emociones de Martínez de una manera muy natural. Pero de pronto me ganaba la emoción porque es un personaje que de verdad no sabes cómo me afectaba su dolor, su impotencia, su soledad, su situación, su pobreza, ¿no? Y fue muy grato trabajar con gente tan profesional. O sea, las escenas con Benny, las escenas con Salvador Garcín, y las escenas con Luisa Huerta eran una cosa hermosísima. Estaba yo frente a actores maravillosos, entonces tenía la gran obligación de hacer ese personaje maravilloso que escribió Fanny Soto, ¿no? Y que Ernesto me dio el regalo de mi vida de hacer este personaje, ¿no? ¿La aprobado? Hoy es el día, doña. Ese muchacho no creo que sea buena compañía para ustedes, Martí. ¿Qué es importante para ti? Me quiero ir, fíjese. Debería conseguirse un novio, doña. ¿Tú me haces compañía? No sé, pero ya me está asustando, doña. Muchas gracias, Vero. Fíjate que yo soy un hombre de gatos y de perros. Entonces, me encantan los animales. Disfruto muchísimo, vamos, el contacto con ellos. Y cuando leí el guión y se hablaba de Fidel, bueno, obviamente era un personaje muy importante, sobre todo, pues entendemos muchas cosas rumbo al clímax, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tal Fidel? Entonces, pues nada, fue un trabajo ahí como para que antes del rodaje no era tuviera contacto con nuestro gato, que lo llevaba un animalero y que hubiera como ese contacto, esa comunicación, esa relación. Porque además, bueno, pues era difícil como tener al gato en el exterior, ¿no? En exteriores. Y bueno, se logró ahí poco a poco. Hubo días un poquito ahí complicados porque al final, pues los gatos no les gusta estar en la calle, ¿no? Y bueno, los gatos no les gustan las horas extras ni estar en llamado y quieren estar en su cama nada más. Entonces, fue medio complicado. Pero todo bien, la verdad es que creo que se convirtió en un personaje importante aparte, por supuesto, de Matisse, Miguel, Porfirio y Ojalá.